A Denise yo le tengo mucho cariño y la admiro mucho. Antes de conocerla la admiraba, ahora que la conozco, la admiro mucho más. Es una mujer muy talentosa, Denise es muy comprometida, como dicen, igual de bella que es por fuera, es por dentro. La noticia me tomó por sorpresa, yo honestamente no sabía nada. En el momento en que me enteré, en que lo vi en las redes, le mandé un mensaje y le dije que yo la apoyo en la decisión que ella tome. Y yo estoy muy agradecida con ella y muy orgullosa de ella y a seguir apoyándola en todos sus proyectos. Denise yo creo que ella se entregó mucho, tanto conmigo como con Madison, con Estefanía. Sus consejos fueron vitales para mí, o sea, en el mismo universo. Ella siempre estuvo muy pendiente. Yo creo que como directora, uf. Yo me acuerdo una vez que en mi año, semana, cuando regresé de Tailandia, ella hizo una entrevista y ella dijo que va a ser muy difícil, que iba a ser muy difícil llenar mis zapatos. Y yo digo lo mismo de ella. Va a ser muy difícil llenar los zapatos de Denise, pero a la persona que venga, O sea, yo siempre voy a colaborar con la organización. El Miss Puerto Rico yo lo llevo aquí tatuado ya. Así que nada, a brindarle todo el apoyo, a trabajar en equipo y a darle todas las buenas energías del mundo para poder lograr esa sexta corona que todos hemos soñado con ella. La hemos tenido ahí tan cerca. Cerquita, cerquita, ¿verdad? Sí, pero no se nos va, no se nos va la esperanza. Sí, pero no se nos va.